Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo avances de obra de la construcción de la troncal de Transmilenio alimentadora del metro de Bogotá por la avenida Ciudad de Cali, para este video les estaré hablando de los tramos entre la avenida Villavicencio y la avenida Manuel Cepeda o Américas, troncal que se compone de una vía de 42 metros de ancho en la mayoría de su trazado, dos carriles para buses, dos carriles para vehículos en ambos sentidos y 13 metros destinados para ciclorrutas y andenas, su tramo alimentador del metro será de 7.4 kilómetros de corredor intermodal, conectará al sector de Terreros en Soacha con la avenida Américas en Kennedy y habrá una conexión intermodal con la primera línea, contará con seis estaciones nuevas y dos ajustadas. Para empezar, sobre el barrio Patio Bonito, que es la zona en donde ya existe hace muchos años la troncal de Transmilenio, se avanza con un nuevo contraflujo para buses de Transmilenio en el separador central, motivo por el cual anteriormente se habían hecho algunos cierres sobre este separador. El objetivo de hacer este contraflujo es permitir que se pueda comenzar con la construcción de los andenes y parte de las calzadas mixtas de la nueva troncal alimentadora. Asimismo, también se puede ver la reconstrucción de algunos andenes a ambos costados de la avenida y la demolición de los predios a ambos costados que serán necesarios para luego comenzar en firme con la reconstrucción de la troncal en el tramo ya existente entre la avenida Villavicencio y la avenida Manuel Cepeda Vargas. Aún avanza muy lentamente la construcción de este tramo, eso al parecer sería por retrasos que ha presentado el contratista, por inconvenientes tanto prediales como de redes. Y es que sin duda alguna este grupo 3 de la troncal alimentadora de la avenida Ciudad de Cali es uno de los grupos que más llevan atrasos en su obra. Esto ha sido denunciado en lo corrido de este año por los entes de control como la personería o la abeduría distrital, porque con actividades de obra, como por ejemplo la reconstrucción de la estación de Patio Bonito, aún no ha comenzado a reconstruirse y solamente se puede observar construcción de andenes a ambos costados, así como también la reconstrucción de algunas calzadas mixtas. Y de igual forma, lo único que se puede observar en la actualidad es la construcción de lo que serán los cicloparqueaderos y las taquillas externas de la futura estación de Patio Bonito, que se prevé que sea una estación bidireccional en donde van a poder parar simultáneamente buses vía articulado. Por tanto, se espera que esta nueva estación de Patio Bonito será quizás la última en finalizar la construcción, muy probablemente hasta 2025. Sin duda alguna, esta futura estación de Patio Bonito se espera que sea de mayor capacidad, mucho más ancha y menos larga que la actual, para así evitar que los usuarios tengan que caminar distancias muy largas para tomar un bus, para hacer un transbordo o bien para salir de la estación. Por otra parte, entre la calle 38 Sur y la estación Biblioteca Tintal, podemos observar un nuevo cierre en el sentido norte-sur tanto de la calzada mixta como de la calzada exclusiva, en donde ahora se van a renovar las calzadas y construir los andenes de la nueva troncal. Aún así, se sigue dando paso a los buses de Transmilenio a un carril por sentido, y este cierre de la calzada mixta del sentido norte-sur termina al llegar a la avenida Manuel Cepeda. En este tramo se destaca, que ya se pueden observar, la pavimentación de las nuevas calzadas mixtas y exclusivas, así como construcción de andenes en el costado del sentido sur-norte. El avance de obra de este grupo 3, con fecha de corte del 11 de diciembre, es del 43,48% versus un avance programado del 79,44%. Por tanto, se puede concluir que este grupo va demasiado atrasado en su cronograma. Y como dato curioso, el contratista de este grupo 3 es Obrascon, Huartelain, mismo contratista de obras como el Museo de Memoria Histórica de Colombia, actualmente abandonado. Y por último, la estación Biblioteca Tintal se está reconstruyendo para realizar el diseño definitivo de la nueva estación. Será la última estación y se caracteriza porque será una estación más corta y ancha, la cual podemos observar que ya está próxima a terminarse y solamente hacen falta detalles menores, como los torniquetes, las puertas, entre otros. También se destaca la construcción de nuevos andenes, en donde se pueden ver ya algunos andenes terminados. Además de que va a tener taquillas externas que permitirán que se acaben las filas al ingresar a cada uno de los accesos de la estación. Asimismo, se están construyendo nuevos espacios para cicloparqueaderos, que como las taquillas, quedarán ubicados a los costados de la estación. Nuevamente, se puede ver el cierre de la calzada del sentido norte-sur, así como la reconstrucción de las calzadas exclusivas, en donde ya se pueden ver algunas terminadas y otras que aún siguen construyéndose a un costado de la estación de la biblioteca Tintal. Aún así, se sigue dando paso para los buses a un carril por sentido y paso vehicular a dos carriles para el sentido sur-norte. Y a pesar de estas obras, no se dejará de prestar servicio en las estaciones de Transmilenio, de Patio Bonito y la biblioteca Tintal. Siendo así, para los vehículos que deseen transitar hacia el sur de la ciudad, deberán hacerlo por medio de la nueva avenida Guayacán, que es uno de los desvíos que ha dispuesto Lidú para este nuevo cierre, que durará al menos un año para poder desarrollar los carriles mixtos, exclusivos y andenes de ambos costados. Y posteriormente se pueden observar varios predios, que ya hace mucho tiempo estaban demolidos, en donde ya se trabaja en la construcción de las nuevas calzadas vehiculares y andenes que quedarán en este sector. Y en donde ya podemos ver que los andenes ya se encuentran prácticamente terminados. Por tanto, se espera que con este nuevo cierre, también se comience la construcción de las calzadas vehiculares. Por último, se destaca que ya empiezan las excavaciones para la cimentación del nuevo puente Glorieta, que servirá para eliminar los actuales cruces semafóricos de Transmilenio, que actualmente generan Trancón, y quedará sobre esta rotonda cercana a la avenida Manuel Cepeda o Avenida Américas. Y también quedaría pendiente por demoler algunos predios que serían necesarios para construir aquí el respectivo puente. Además, también se destaca la intervención de parte de la calzada vehicular y andenes de este sector. Ya se destacan algunos tramos que ya están pavimentados, en donde ahora se está realizando un desvío vehicular para poder realizar la construcción de este nuevo puente Glorieta. De igual forma, se puede observar construcción de calzadas y andenes como en toda la avenida. Por último, el avance de obra de este grupo 4, con fecha de corte del 20 de noviembre, es del 14,52% versus un avance programado del 12,67%. Por tanto, se puede concluir que este grupo 4 de la construcción de este puente Glorieta va bien en su cronograma. Esto en razón fundamental de que ya se están construyendo las excavaciones para realizar el pilotaje y luego posteriormente construir los dados y después las pilas que van a sostener este puente. Y a pesar de que aún no se ve un avance significativo en la construcción de este puente Glorieta, por lo menos ya podemos ver que hay cerramiento y maquinaria en el sector. Por tanto, se esperaría que en el próximo año 2024 se empiecen a ver las primeras estructuras como pilas, vigas, entre otros, para así poder decir realmente que hay un avance significativo. Para terminar, otro de los detalles en las actividades de obra que se están realizando en este momento son, por ejemplo, actividades de replanteo, retiro de escombros y fresado de la carpeta asfáltica, también de escapote en la actual Glorieta para realizar un posible desvío de los buses. Mientras tanto, en estructuras, algunas de las actividades destacadas son la realización de los dados con concreto armado en los ramales A, H y C, así como también actividades en la instalación de 10 pilotes en las pilas 2, 5 y 7 del futuro puente Glorieta. Para todas estas actividades ya mencionadas, se seguirá trabajando con varias maquinarias piloteadoras que se pueden observar en el video de color rojo, así como diversa maquinaria y personal de obra que seguirá trabajando en los próximos años en la construcción de estas estructuras elevadas. En conclusión, se estima que para toda la obra de la avenida Ciudad de Cali, en total se requieren unos 639 predios para el desarrollo del proyecto. El tramo comprendido entre la avenida Circunvalar del Sur y la avenida Villavicencio movilizará 6.400 pasajeros por hora sentido y el tramo comprendido entre la Villavicencio y la avenida Manuel Cepeda, 26.400 pasajeros por hora sentido, lo que ayudará a mover una cantidad considerable de personas que no solo tomarán el metro sino también Transmilenio. Y estas ejecuciones que vieron en este video hace parte de los tramos 3 y 4. Se espera que las obras de la avenida estén finalizadas en 2025. Como siempre gracias por suscribirte. Si te gusta este contenido y quieres escuchar más información sobre proyectos de urbanismo o arquitectura, dale me gusta, suscríbete, comenta, comparte y dale click a la campana para que no te pierdas ningún nuevo video.